Pues a ver, la mayoría de ustedes debe de conocer la revista Playboy, ¿cierto? La del conejito mundialmente conocida desde hace décadas. Este mes, escuchen bien, yo soy la portada de Playboy. Así como lo escuchan, Luisito comunica portada de Playboy. No sé si me da risa, no sé si me da curiosidad, esto es algo muy cool. Es un sueño cumplido, yo soy fan de Playboy desde que era un niño. Y encima de eso, la cosa se pone mucho más cool cuando sabes el dato de que son muy pocos, y digo así, muy pocos hombres, los que hemos sido portadas de Playboy en la historia. Aquí les van unos cuantos. ¿Quién más? Jerry Seinfeld, un comediante estadounidense, ha sido portada. Steve Martin, actor estadounidense. Son pocos, de verdad, son menos de 15 hombres que han sido portada de Playboy. Y ahora Luisito comunica. Y más inesperado aún, ¿ok? Ya es de por sí una gran sorpresa, Luisillo, en la portada de Playboy. Es que es Playboy África. Playboy África. De una persona, llamémosle, bastante conocida de otro continente sobre cuestiones culturales de África. Como que todo ese trabajo que estuve haciendo por allá el año pasado les llamó mucho la atención. Una cosa llevó a otra y boom, Playboy África. Y bueno, si alguien vive en algún territorio africano puede buscarla, sobre todo en la zona de Sancibar. Ahí es donde se distribuye principalmente. Pues búsquela y mándenme una foto cuando la encuentren. Me encantaría verlo. Nada más que añadir, a disfrutar de este día nublado. De hecho, me vine a este rinconcito de la casa porque ahí abiertamente hacía... Había mucho viento, ¿ok? No se escuchaba ni una vaina de lo que decía. A disfrutar el día nublado. Abrazos, besos para todos. Pues a ver, la mayoría de ustedes debe de...